¡Aleluya! ¡Sí! Muchas personas de este mundo andan buscando la solución Las soluciones de su problema y de su pobre corazón Andan buscando las religiones, se han olvidado de un perdón Que solo Cristo le da al hombre, si le busca de corazón Que solo Cristo le da al hombre, si le busca de corazón ¿Religión o salvación? Dime tú lo que tú quieres ¿Religión o salvación? Tú me dirás que te conviene ¿Religión o salvación? Dime tú lo que tú quieres ¿Religión o salvación? Tú me dirás que te conviene Sigue a Cristo y tú verás que religión no te salvará Sigue a Cristo y te darás cuenta que solo Cristo quita las penas ¿Religión o salvación? Dime tú lo que tú quieres ¿Religión o salvación? Tú me dirás que te conviene ¿Religión o salvación? Dime tú lo que tú quieres ¿Religión o salvación? Dime tú lo que tú quieres ¿Religión o salvación? ¿Religión o salvación? Dime tú lo que tú quieres ¿Religión o salvación? Tú me dirás que te conviene ¿Religión o salvación? Dime tú lo que tú quieres ¿Religión o salvación? Tú me dirás que te conviene ¡Religión o salvación! Dime tú lo que tú quieres Gracias. Gracias. Gracias.